¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Diablo 4 con su buen amigo Peter Que bueno, voy a empezar con unas builds Quiero mencionar que esta build sobre todo está pensada para la temporada 1 de Diablo Y que no estoy muy seguro si funcione en temporadas 2 o 3 Porque siempre hay nerfeos, bus feos Y vamos a utilizar un aspecto que es de temporada De momento como esto es algo nuevo que no existía en Diablo 3 o anteriormente No estoy muy seguro si los aspectos de temporada se mantengan una vez que se acabe la temporada O son aspectos que van a desaparecer Entonces muy, muy importante en esta build es el aspecto nuevo de nombre aspecto subterráneo El cual se consigue a través de que tú avances en la temporada Y de hecho en el primer nivel, así luego que acabas el primer nivel Cosa que se puede hacer entre nivel 7 a 12 Dependiendo de que tan rápido hagas las misiones del primer nivel Y que ya puedas cobrar las recompensas en donde conseguirás unas monedas Un alijo y lo que estamos viendo acá como aspectos Pues bueno, ahí está Gran parte de esta build que podría llegar al endgame Y podría ser una de las mejores builds de druida para esta temporada Se basan gracias a dicho aspecto El cual aquí te estoy mostrando Porque va a aumentar mucho nuestro veneno Y también el que podamos enredar a los enemigos Que podamos tener un gran control Que se puedan resetear habilidades como vayamos a armar esta build Y como la voy a traer es algo que creo que en otros canales no han hecho Insisto, esta es una build de nivel 1 a 50 Una vez que llegas a 50 y que ya llegas ahora así como que al endgame Incluso dentro de la temporada Pues puede ser que haya varios cambios Cabe mencionar que aquí no necesitamos ningún aspecto legendario Que todos los aspectos los vamos a conseguir a través de mazmorras O en este caso del pase de temporada como están viendo Este aspecto es gratuito No tienes que pagar por el pase de temporada para que lo tengas Entonces espero que eso te sirva Y espero que te sirva como es que estoy explicándote esto Dicho lo anterior y que bueno aquí estuviste viendo un poco como es que funciona Cuando estamos empezando recordemos que gracias a que se hiciste Todos los altares de Lili deberías de tener 5 puntos Más que además de eso también deberías de contar Que donde empiezas en esa ciudad Atrás 15, 20 pasas atrás de ti Hay una munición en donde simplemente dices Bravo, aplaudes, una misión que si hiciste la historia Porque si no podría estar en la temporada Es muy fácil de hacer Y con eso llegas a subir a nivel 2 Y con eso ya tienes lo que serían 6 puntos de habilidad Para poder utilizar desde un inicio Y bien vamos a empezar con la que va a ser nuestra habilidad específica La básica la cual es golpe de tormenta Vamos a gastarnos un punto aquí Y después vamos a gastarnos otro punto acá arriba En golpe de tormenta potenciado Una vez hecho esto y antes de pasarnos a otro lado Aquí vamos a decir que nos estamos yendo punto por punto Vamos a irnos a desprendimiento Este va a empezar a gastarte el espíritu Pero bueno con esto que tienes acá arriba Lo empiezas a volver a recuperar Entonces van a ser como que dos Nuestras habilidades principales que estás jugando en PC Pues estarían en tu mouse Estas dos Así que una vez hecho esto Gastaremos uno en desprendimiento potenciado Y después vamos a gastar en desprendimiento prigenio Una vez hecho esto Gracias a desprendimiento prigenio Vamos a hacer un daño bastante importante Con críticos Y que cuando vayamos avanzando en esta build Te darás cuenta Que el daño que se puede lograr Es absurdo Además de que como vamos a usar una build Que está como que medio pensada en tierra Pero al mismo tiempo A la larga vamos a desprender Muchos daños con tormenta Envenenamiento y demás Verás que esto va a tener más sentido De aquí ya gastamos 5 de los puntos Con los que empiezas Y si hiciste lo que te mencioné anteriormente Pues técnicamente podrías empezar También con un golpe de tormenta feroz Entonces así sería Como empezarías antes de salirte Cuando insisto Eres ya nivel 2 Y empiezas a hacer tus misiones Dentro de la temporada Una vez hecho esto Nos iremos un poco más abajo Y vamos a utilizar Lo que sería aquí Este aullido sanguíneo Para que puedas recuperar Algo de vida al inicio Es algo importante Aunque a la larga Esto lo vamos a terminar quitando O yo recomiendo que lo quites Aunque al final del día Si tú prefieres dejarlo Porque te gusta mucho Luego lo podrías hacer Esto ya será un poco de cada quien Después nos iremos por Aullido sanguinario Potenciado Y luego nos iremos a Aullido ígnito Entonces hasta ahí serían Los primeros puntos Que estarías gastando Llegado a este punto Te darás cuenta Que para que podamos seguir bajando Necesitamos todavía Gastarnos 2 puntos más Entonces para poder lograr esto Vamos a regresarnos Un poco a la parte de acá arriba Y justamente aquí En desprendimiento Vamos a gastarnos Estos 2 puntos Para dejarla en 3 Una vez hecho esto Ya podremos llegar A la parte de acá abajo Y podremos llegar A esta rama Que estás viendo acá En esta build El envenenamiento De hecho por eso Se llama Este como Tormenta envenenada Una cosa así Se las puse en la build Pues esta es parte Muy importante de la build De hecho Aunque no nos vamos A preocupar Por los substats De nivel 1 al 50 Yo jamás me preocupé Del 1 al 50 De substats Si te llega a llegar A salir Este más 2 Más 3 En liana venenosa Aquí te vendría muy bien Pero vamos a empezar Aquí gastándonos Un punto Y después de eso Vamos a irnos acá A potenciar este lado Y como puedes ver Aquí podemos irnos Tanto a tu propiedad De golpe crítico O a la duración Del envenenamiento Del momento Por todo lo que Estamos haciendo En esta build No nos importa mucho Lo que pasaría Aquí con el crítico Pero si acá Y recordemos Que esto va a ser Muy esencial Para lo que Estamos haciendo Con este nuevo Glifo Del cual ya les hablé A la inicia De este video Que nos viene Muy pero muy bien Una vez hecho esto Otra vez vamos a necesitar Dos puntos Para poder seguir Bajando Y aquí ya vamos A utilizar Este balurdo rocoso Al cual nos va a proteger Nos va a dar Más resistencia Y vamos a gastarnos Otro punto acá Para que tengamos Este El estar en palabras Mientras que está activa Lo cual nos da Como una bonificación Por si te stunean O cosas de esas Pues que puedas salirte De ello Y con esto Ya podemos seguir avanzando Hacia un poco más abajo Una vez hecho esto Amigos Nos iremos Ahora si A la parte de acá abajo Y lo que vamos a hacer A continuación Es gastarnos Un punto En neurotoxina Y después nos gastaremos Tres puntos En envenenar Cosa que va a funcionar Bastante Pero bastante bien Con lo que tenemos Acá de liana venenosa Entonces esto Va a ser un gran combo Con lo que ya estamos Haciendo por acá Y una vez hecho esto Nos gastaremos Otros tres puntos En tierra Este aplastante Una vez que hayas hecho esto Ya tendrás Un combo muy sólido Que habrás logrado Hasta tu nivel 20 Y en el nivel 20 Y de hecho No es obligatorio Que sea tal cual En el nivel 20 De hecho Puedes ir a buscarlo 12, 13 Yo lo fui a buscar Por ahí del nivel 13 Busqué el aspecto Que aquí te estoy mostrando El cual como puedes ver Dice que Lo que nos va a ayudar Es que hagamos Aún más daño De golpes críticos Con los golpes de tierra Los cuales como puedes ver Por la vil Que estamos formando Pues tenemos Una gran probabilidad De poder lograrlos hacer Si no sabes Donde se consigue Este aspecto Está en parte De los dungeons Sería en este lugar Que te estoy mostrando Aquí como yo ya lo encontré Pues no me vuelve a aparecer Pero es aquí En donde lo puedes encontrar Dentro del mapa Y otro de los aspectos Que yo te diría Es ultra fundamental Al que ya le hemos hablado Al principio del video Que sería justamente El del envenenamiento Que se consigue Con el inicio De la temporada Y si está entre el nivel También 12 o 13 Podrías tenerlo Entonces podrías tener Dos aspectos brutales Para ese momento En este momento En el juego Casi no tienes Muchos aspectos raros O mucho equipamiento raro En donde engarzárselo Pero mi recomendación Es que por ningún motivo Se lo pongas al arma A ninguno de ellos Porque el arma También es importante Para el daño Y es algo que vas a intentar Estar subiendo Lo antes posible Porque si no Luego vas a sentirte Obligado a seguir Llevándolo Solamente por el aspecto Y porque cada vez Va a ser más difícil Conseguir recursos Como para volverlo A imprimir Así que mi consejo Aunque al final del día Es tu juego Y es lo que tú Sientas mejor para ti Sería que no Utilices de momento El aspecto Si solo puedes utilizarlo En el arma Y trata siempre De ponérselo Al anillo O más bien A los dos anillos O a la muleta O cualquiera de esos Puedes ponerle Estos dos aspectos Que te estoy recomendando Para este punto Insisto Ya debería estar entre Nivel 20 y 21 Y ahora lo que vamos a hacer Es irnos con nuestro ultimate El cual va a ser justamente El de petrificación Petrificación Va a ser una completa locura Porque con lo que vamos a hacer Un poco Al final con el ultimate Que también puede ser Como pasiva Se pueden activar Pues varias veces Las actividades Que vamos a ver Y por eso vamos a poner Un punto acá El cual también va a estrenar En enemigos y demás Luego otro En petrificación suprema Y superior Esto nos va a ayudar bastante Y para poder llegar A lo que queremos Acá abajo Pues todavía nos falta Gastar 7 puntos Para este punto Lo que podemos hacer Es regresarnos A la parte de acá arriba Y justamente Acá En los primeros puntos Que estamos haciendo Podemos llevar Esta al máximo Lo cual te va a venir Bastante bastante bien Después de eso Podemos llevar Esta a nivel 3 Lo cual haría Que todavía nos falten Como 3 puntos Para gastar Y aquí es en donde Entra una decisión La cual yo les recomendaría Que la prueben Como se lo estoy mostrando En el juego Si no les gusta Y quieren hacer algo diferente También es válido Pero vamos a quitar Estos puntos Que habíamos puesto Acá con el lobo Y nos vamos a ir Por una fortificación Más con el tipo De oso Que tenemos Aquí abajito Entonces lo que haríamos Acá sería Irnos a arrollar Y una vez que tengamos El punto aquí Cuando me estaba dejando Castear hasta hace un momento Entonces aquí ya Podemos arrollarlo Disculpenme Estoy como que Utilizando este programa Por primera vez Para grabárselos Entonces hay como que Estos problemas Que podemos llegar Pero iríamos Arrollamiento potenciado Y después Arrollamiento salvaje Lo cual nos lleva A que todavía Nos faltan algunos puntos Para gastar Para eso nos iríamos Otra vez acá arriba Llevaríamos ahora Así la liana venenos Al nivel 5 Y después también El llamado de la naturaleza El cual a lo largo De que la llevemos Al nivel 50 También lo vamos A implementar Con esto ya tendríamos Lo suficiente Para poder irnos A la parte de acá abajo Acá esto es Muy difícil Y les comento Que pueden intentarlo Si quieren Con fuerza terrenal Porque también Es una gran build Pero con lo que Se está haciendo Con estas pruebas Que estamos viendo Técnicamente No te vas a estar Transformando En oso O en lobo Más que por algunos segundos No es algo Que vayas a hacer Como en La temporada 0 Por decirlo De alguna manera Sino que nos vamos A ir a furia De la naturaleza Gracias a todo Lo que estamos haciendo Y como ustedes vieron Al inicio del video Y como les estoy mostrando Justamente Que les estoy enseñando A construir esta build Furia de la naturaleza Nos hará poder castear Pues lo que serían Diferentes poderes Los cuales ni siquiera Tenemos activados Como lo que sería El cataclismo O Este Poder utilizar cosas Como que están Acá arriba Que tenemos El tornado La tormenta eléctrica Entonces son cosas Que podremos castear Sin siquiera Habernos gastado Un solo punto De habilidad Acá abajo Esto es un poco Random Porque tienes Un 30% De probabilidad Sin embargo Gracias a que Tenemos petrificación Y que Lo que nos dice Que hace aquí Furia de la naturaleza Es que al lanzar Una habilidad de tierra Tienes un 20% De probabilidad De activar Sin costo adicional La tormenta O también Las habilidades Que le estaba diciendo De los tornados Esto Aunque no lo dice Aquí tal cual Y que Lo encontré Mientras que Lo estaba probando Es que Es cada vez Que se lo lances A un enemigo Aquí nada más Te dice Que cuando tú Lo lanzas Tienes un 20% De probabilidad De hacer esto Pero es un 20% Por cada enemigo Al cual tú Estás intentando Hacerle Target Entonces Gracias a las Diferentes habilidades Que tenemos Y cuando tenemos Muchos enemigos Que se están juntando Hacia nosotros Pues lo que sucede Aquí Es que es un 20% Por cada uno De esos enemigos Si tú tienes 20 enemigos Que te están rodeando Pues es un 20% Probado con cada uno De ellos Y que además Puedes terminar Activando pues Dos, tres tornados Al mismo tiempo Que sale de forma Aleatoria Que empiezan a salir Los rayos Y que se vuelva Una completa locura Gracias a lo que Tenemos aquí De la petrificación Además de eso Pues que tenemos Otras habilidades Que como ya se acordaran Habíamos estado Utilizando Como por el simple Hecho de que Estamos lanzando La Valurte rocosa Eso también Si llega A pegarle A un enemigo Cuando estamos Alejandros Y eso Tenemos una probabilidad Y acá arriba Con este El desprendimiento También podemos Lograr que esto suceda Entonces empezamos A tener Muchas formas Sobre todo Con el ultimate De poder lograr Esto Para estos Entonces amigos Ya vienen Están entre un nivel 30 31 Quizás 33 Y vamos A darle Otro Descanso A esto Para ver Otros aspectos Que pueden Conseguir Uno de ellos Es este Que te estoy mostrando Acá Lo cual nos dice Que nuestras habilidades Principales Pueden hacer Un daño De entre un 20 Un 40% Más de daño Dependiendo De nuestra Porcidificación Tenemos este aspecto Para evaluarte Este rocoso El cual Como pueden ver Va a ser que dure Todavía más Van a sentir Un incremento Bastante importante En como va a durar Ahora 6 segundos Más Y como vayamos Matando enemigos Vamos a reducir Su tiempo de recuperación Como habilidad Para que podamos Volverla a utilizar La cual Es una Completa locura Como pueden ver Mientras que les estaba Explicando estas habilidades Les estaba poniendo El mapa Donde es Donde se consiguen Espero Que no haya habido Problema Que mientras que les estaba Explicando se haya entendido Pero si no Bueno pueden regresarle A esta parte del video Y ver que cuando hablaba De la primera De estas dos habilidades Era el mapa Y cuando estaba hablando De la segunda habilidad Bueno aquí Vuelve a estar el mapa Para ti Para este punto Y creo que debí de mencionarlo Desde que estabas en el nivel 15 Y que debes de tener Esa pregunta De que oye Cuando llegas a nivel 15 Pues desbloqueas Lo de los espíritus Y entonces Como es que los voy a utilizar Si no los he utilizado A este momento Si ni siquiera sabías Como funcionaban Y demás Pues bueno Para este punto Ya deberías de tener Los 400 puntos de espíritus Los cuales te tienes que gastar Para desbloquear Todas las ramas Y así poder hacer Sin ningún problema Esta parte que te estoy mostrando Así pues En la primera rama Utilizaremos cautela El cual nos estará dando Un 10% De reducción de daño Contra los enemigos elite Lo cual nos vendrá Bastante pero bastante bien Luego en la segunda rama Nos iremos Por ir a habitar Que nos dará Un daño adicional Cuando hacemos Golpes críticos Obviamente en la build Intentaremos tener De un 30% Hasta un 45% De probabilidad De golpes críticos Para que esto Se active constantemente Y con eso también Como no preocuparnos Tanto a la hora De estar buscando Críticos Ya en Digamos El endgame del juego Pero pues bueno Nos viene bastante Bastante bien Como la habilidad anterior Luego en la tercera rama Que es las del lobo Aquí es en donde Yo les diría Que si o si Tienen que hacer dos cosas Una de ellas Es que tienen que elegirlo Como compañero Para que si en esta rama Podamos poner dos habilidades La que sería esencial En esta build Gracias al aspecto Del cual hablamos Desde el inicio del video Sería líder de la manada El cual tiene un 20% De probabilidad De que nos recupere El castillo De ciertas habilidades Lo cual nos viene Fenomenal en esta build Técnicamente Esto más el aspecto Es una cosa Casi imparable Es lo que le da Casi todo el sentido A la build Entonces si o si Lo tienen que equipar Mientras que de momento Al menos del 1 al 50 Pondríamos también En energizar El cual nos da Cierta probabilidad De recuperar Un poco De nuestro espíritu Para poder seguir Haciendo a este En los ataques Lo cual también Nos vendrá De maravilla En lo que estamos Tratando de crear Hacia un futuro También tenemos Golpe de obsidiana Que aunque fue Nerfeada recientemente Y ahora Es cada 20 muertes En vez de cada 10 muertes Sigue siendo también Una opción Bastante 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 Poderosa Para recastear Habilidades de tierra En lo que estamos Logrando En lo que serían Las ramas De lo que sería La 1 La 2 Y la 4 Pueden Si quieren Probar cosas Diferentes Yo los animo A que vean Cosas que ustedes Crean que puedan Funcionarles Si no les convence Del todo Lo que les estoy diciendo Pero insisto Líder de la manada Es intocable Amigos Si le quitan eso Van a ver Un cambio muy radical A las cosas Que ustedes Estuvieron viendo Que pude hacer Desde nivel 33 En adelante Fue que empecé A ya A desastarlo Todo Gracias a que También ya teníamos El espíritu Que eso hace Que hagamos un daño Que no tiene Ningún tipo de sentido Al menos Del 1 al 50 Ok amigos Para este punto Ya solo nos queda Fortalecer la build Vamos a ponerle Un punto aquí En valor de rocoso Que nos dará Un 18% más De vida En el momento Que lo lanzamos Lo cual es vida adicional Para un druida Que es tan coso Nos queda Pues este De maravilla Luego de aquí Nos salvemos A salvaguardia Y nos daremos 3 puntos En este punto Y luego nos salvemos A guardia piedra Para también Aquí fortalecer Este punto Y así Tener pues Mucho más Aguante Y que Seamos ese tanque Ya sea que estemos Solo o en equipo Que pues el equipo Pueda saber Que puede contar Con nosotros Gracias a estos puntos De realidad Que estamos poniendo Después de eso Nos iremos acá abajo Y vamos a ir A postura defensiva Que aumenta un 5% La cantidad de fortificación De los contes De fuentes Y esto lo vamos a llevar Hasta este punto Seguimos fortaleciendo Nuestra build Y para eso Nos iremos un poco Para arriba Y ahora si Vamos a llevar Al máximo El llamado De la naturaleza Para así tener Que tus habilidades De compañero Inflijan un 30 Más de daño Con las lianas Que estamos lanzando Eso se le concede A daño compañero Con lo cual Ese glifo Va a ser todavía Un daño Mucho más agresivo Que es lo que Estamos buscando Ya para estos puntos Después nos iremos Un poco más Para arriba Y vamos a irnos Acá en esta parte Del árbol Pues vamos a irnos A corazón De la naturaleza Donde daremos Un punto Y después de eso Nos iremos acá Impulso salvaje Donde daremos Hasta 3 puntos Para que así nos queden Que tus habilidades Principales Les cuesten Hasta un 9% Más Pero al mismo tiempo También vamos a hacer Un 15% Más de daño Ya casi Para cerrar Esto nos iremos A la parte Que tenemos Acá abajo Y todavía tenemos Como fortalecer Esta parte Que sería Rebeldía El cual le vamos A dar un punto Y aquí vamos a dar Al desastre natural 3 puntos Para que si también Tengamos que tus habilidades De 3 reinflijan Un 12% Más de daño Más que ahora También las habilidades De tormenta Los cuales estamos Fortaleciendo Gracias a nuestro Ultimate Que está en forma pasiva De aquí De furia de la naturaleza Pues puede hacer Más daño Pues en general Todo lo que estamos Haciendo Así que Ya para cerrar Aquí Vas a notar Un buen incremento Gracias a Desastre natural Y para acabar Toda esta parte De lo que estamos Haciendo en puntos Habilidades y demás Nos iremos un poco Para arriba Aquí en envenenamiento Iremos a alcance De la naturaleza Nos deberían quedar Ya dos puntos Que nos los gastaríamos Aquí Y entonces Tendríamos al final Que infliges Hasta un 6% Más de daño Con los enemigos Que están lejos Lo cual a veces Puede llegar a suceder Por eso es que Lo estamos dejando Ya para la parte final La notificación Yo no utilice Yo no utilicé Yo no utilicé Yo no utilicé Absolutamente Conseguir favores Me gustaría Así como también De 26% De nivel 16% De nivel 16% De nivel 31% Fue como llegué Hasta el nivel 50% Y fue como pude vencer Al jefe O la mazmorra Que me permitió Abrir el nivel De mundo 3% Entonces Esto lo recalco Para que vean Lo brutal que es Como no tienes que gastar Tantos recursos No te tienes que preocupar En decir No es que tengo que subir A nivel 3 esto Para que me vaya bien O a nivel 4 Mis botas O al nivel 5 Los anillos O al nivel 2 Los anillos O amuletos Sino que puedes dejarlo Casi todo tal cual Y todo lo que viste En esta demostración Mientras que te estuve Explicando eso Fue tal cual O sea Ya casi hasta el final A partir del nivel 44 Puse un par de gemas Por eso es que Tampoco las mencioné Como algo importante Así de que Oye que gemas utilizaste No estaba utilizando gemas Terminé poniendo En el pecho 2 azules Si es que alguien Le atormenta eso De ahí Sigues utilizando verdes Para el arma Pero de ahí en fuera Insisto Ni gemas Ni estos corazones Malignos utilicé Por eso es que No puedo decirles Utiliza esto Utiliza aquello Sé que quizás Me gane algunos dislikes Porque no pongo esto Pero si no los utilizo Es que te estoy dando Carta libra De que tú hagas Lo que quieras En esos puntos Y que tú pruebes Lo que creas Que puedes romper Con esta build De todas maneras Espero que la próxima semana A más tardar El fin de semana Te traiga ya La build como había dicho Entre 80 a 90 Y que ya Te esté dando Por los resultados Finales Para el endgame Con este tipo De druida El cual yo me divirte Mucho jugándolo Y espero que tú Le quieras dar Una oportunidad Dicho todo esto Gracias por haber Abierto este video Gracias por haber Llegado hasta el final Si le quieres dejar un like Para que yo sepa Que te gustaría Que trajera Builds de otras clases Pues tu like Siempre va a ser la diferencia No voy a decir Esas idioteses De que esta es la build Definitiva Porque no es cierto Las builds definitivas No existen en Diablo Además de que siempre Están cambiando Temporada tras temporada Pero si me gustaría Decir que es una build Divertida Con la cual me la pasé Muy bien Con la cual se me fue Como agua Llegar hasta el nivel 50 Tanto por su facilidad Su satelidad Y todo el daño Que hacías Era una locura absurda Y ya está Gracias Nuevamente Si quieres dejar Un comentario Dándome tus opiniones Me encantaría Leerte Y dicho todo esto Yo soy tu amigo Peter Y te estaré viendo En cualquier otro video Que tenga de Diablo 4 En el canal O cualquier otra idea Que tenga para ti Que estés bien Y hasta el siguiente video Bye bye